Saludas o algo ¿No saludas o algo? Sí Viendo el directo Así no se puede, carajo Eso sí, a mí me molesta muchísimo Me molesta muchísimo Pero demasiado ¿Cómo que tres? ¿Cómo que vienen tres de repente? ¿Qué? De verdad, no puedo Me molesté ¿Qué pasa cuando me molesto? Que no me dan ganas de jugar más Soy un niño rata Soy un niño rata, lo admito Me da mucha rabia Mucha, mucha rabia Demasiada Demasiada Y me voy Me voy bravo, cracks Me voy bravo que A mí no me gusta estresarme, cracks Que después reviento algo y Y eso es horrible Mejor Mejor descanso la mente Y no me cago en nadie Hostia, tío Que te cagas en alguien Yo dije Saluda Saluda Saludo Era obvio Era requete obvio Miren Por lo menos llegamos al máximo Luego bajamos Pero igual Conseguimos el máximo Jugamos cuatro Ganamos dos Tengo una aquí, loco Cuidado con este bajo del carro Bueno, vamos a tomarle foto Y todo Que rabia, loco Y a su compañero también Ya no puedo entrar Servidor de mantenimiento No puede entrar Me voy a tomar fotos Y a su compañero Y si su compañero no es hacker Bueno, también se va Ya, sigue, sigue viendo Sigue viendo Mira, sale todo Sale todo lo nuevo Jugar ¿Qué Héctor? ¿Te moriste? De la alegría ¿Héctor? ¿Jean? ¿Jean Héctor? Héctor, ¿Jean? Héctor, ¿Jean? Héctor, ¿Jean? ¿Jean Héctor? Héctor, ¿Jean? No los escucho Oh, qué pro soy Dice el tipo A ver, mira, mira Abajo no hay nadie Nadie Mira eso Mira eso Crack Crack Ah, se va a lanzar Hay uno aquí Y el otro aquí Música 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 DALY RAPIDO ¿Me pongo aquí? Mientras el drop cae Yo voy a ir por aquí Escucho un carro Claro, porque escucharon el drop Si, el drop se marca Toma, 60 Está tocado Increíble Y... No, bueno No tope allá patas un carro aquí los veo a estos dos lo va a revivir loco lo revivió no puede ser no puede ser hermano amigo no puede ser chamo Señor Señor Nadal Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!